hola qué tal amigos bienvenidos a este mi canal lord oscar en el día de hoy tenemos un error el cual vamos a solucionar y es cuando tú intentas copiar archivos desde tu iphone o ipad a tu computador entonces cuál es ese error ese error es el que te dice que cuando se está copiando hay un error al copiar archivo del dispositivo si no estoy mal vamos a probar entonces fíjate que tengo aquí conectado un iphone y vamos a abrirlo desde aquí en el computador para copiar una serie de archivos que tengo entonces aquí lo tengo cierto entonces lo seleccionamos y vamos a darle en copiar y derecho a copiar y derecho pegar en una carpeta nueva entonces aquí tengo algunos archivos listo no copiar y entonces ahí empieza supuestamente a copiar entonces fíjate que está cargando entonces esperemos un momento por lo general ese error está saliendo de manera constante ahí paró y sale este error error al mover el archivo o la carpeta cuando está copiando dice error al copiar error al cortar en este caso dice uno de los dispositivos conectados al sistema no funciona bien que vamos a hacer desconectamos este iphone cancelamos abrimos el iphone cierto vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir y desbloquear nuestro iphone nos vamos a ir a ajustes en ajustes nos vamos a ir hasta la opción que dice fotos que está por acá abajo fotos fotos aquí está en fotos vamos a bajar hasta el final en donde dice transferir a mac o pc fíjate que está un automático dale donde dice conservar originales conservar originales cerramos y vamos a probar voy a conectar entonces lo que es mi iphone cierto ahí conectó entonces vamos a buscar la carpeta destino esperemos que habrá aquí lo detectó vamos a copiar nuevamente los archivos entonces los tengo copiando todos y listo vamos a copiar clic derecho le damos en pegar fíjate que están copiando todo rapidito esta es una solución que te puede servir ojo si esta solución no te funciona va a realizar lo siguiente uno vas a tener que actualizar los drivers de tu computador que sería cuando abres aquí te sale te bajar dispositivos y derecho equipo propiedades ahí te sale el sistema administrador de dispositivos cierto cuando habrá administrado de dispositivos buscas el controlador de tu iphone vamos a buscarlo vamos a buscarlo controlador de por aquí está un monitor dispositivos portátiles fíjate que está aquí le vas a dar aquí clic derecho y actualizar software de controlador listo si esa segunda opción no te funciona vas a realizar lo siguiente vas a ir a iphone cierto le das aquí y vamos a dar en general general mira donde está aquí en general general buscas donde dice restablecer que está al final cierto en restablecer en restablecer vas a restablecer localización y privacidad le metes tu código y te da la opción de restablecer la configuración si tienes duda de eso pues crea una copia de seguridad para que no se restablezca y no se borre todo pero le da restablecer la configuración y reinicia el celular y lo más probable es que te funcione pero esta primera opción que te brinde que es la de entrar a fotos en la que más funciona entonces espero que te haya gustado el vídeo quiero que te que me agradezca suscribiéndote a este canal y darle like a este vídeo y compártelo además a esas personas que le está saliendo este error que tengas un buen día saludo desde cartagena